Mientras en Inglaterra las autoridades investigan si hay vínculos terroristas en el apuñalamiento de tres personas ocurrido al interior del metro de Londres. Según testigos, durante su arresto, el hombre dijo, esto es por Siria. El ataque se produjo días después de que el Parlamento aprobó los bombardeos contra posiciones del Estado Islámico en Siria. Desde entonces, Gran Bretaña se mantiene en estado de alerta ante posibles represalias. Así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.